Hola, te doy la bienvenida a nuestra cita semanal en Ashabua. Soy Sandra Benahim compartiendo vida. Hoy te voy a compartir una meditación a propósito de las condiciones de salud, de las situaciones que hay en este momento y es una meditación para que puedas reforzar tu sistema inmunológico. Tenemos muy poco tiempo en nuestra cita semanal, pero una vez terminada la meditación conmigo, ojalá te pudieras quedar unos minutos más porque cuanto más la practiques será todavía más beneficioso para ti. Así que por favor siéntate de una manera cómoda para ti en una silla o en el piso. Encuentra una postura que sea muy cómoda y cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, relaja todo tu cuerpo. Suelta cualquier tensión muscular que tengas, pon tus manos como quieras. Y trae la atención a tu respiración, empieza a hacerla cada vez más lenta y más profunda. Sintiendo al inhalar como amplías tu espacio interno y entrando en una conexión contigo misma, contigo mismo en tu interior. Mantén tu respiración de esta manera y deja la atención en el espacio interno que hay en ti. Y ahora siente tus células, usa tu imaginación. Y déjate ir a ese lugar en ti, en tu médula, donde están tus células madres. Ustedes, usa tu imaginación y siente esas células que tienen la potencialidad de convertirse en cualquier tipo de célula que necesites. Siéntelas. O imagínalas. Y ahora lleva tu atención a alguna parte de tu cuerpo que necesite sanarse, tal vez tu pecho, tu garganta, alguna molestia osteomuscular. Lleva tu atención a ese lugar en ti que necesita llenarse de salud. Y manteniendo tu atención ahí, empieza a intencionar que estas células madres adoptan la forma en ti que necesitan la forma de regenerarse en ese lugar de ti que lo necesita. Y tú permite que ese espacio en ti que lo requiere se llene con estas células y que en su potencialidad van adoptando la forma necesaria. La forma de hueso, la forma de músculo, de fibras. Y no intentes decidir cómo sucede, ni hacer que suceda. Simplemente crea ese contexto en tu interior para que tus células puedan convertirse en eso que necesitas. Y siéntelas llenando ese lugar en ti. Y empieza a visualizar cómo esa parte de ti se va sanando. Imagina, si es en tu respiración, cómo vas respirando de una mejor manera. Si es en un hueso, un músculo, imagina el movimiento. Sin nada de dolor y sin nada de molestia. Y no te mueves físicamente, pero imagina esa parte de ti completamente sana. Mientras dejas que tus células sigan actuando. Y ahora visualízate completamente sano. Y siente en ti la emoción que te produce saber que estás completamente sano. Tal vez alegría, tal vez gratitud, tal vez sorpresa por conocer todas tus posibilidades. Y déjate llenar con esa emoción más elevada sintiéndote, visualizándote completamente sano. Y no intentes averiguar cómo sucede. Solo déjate lo que pase. Y vas sintiendo todo tu sistema inmunológico reforzado, fuerte, expandido, llenando todo tu interior. Y permanece ahí todo el tiempo que puedas, visualizándote, sintiéndote sano. Y experimentando en todo tu cuerpo la emoción más elevada que te produce estar así. Y has sintiéndote en todo tu cuerpo la emoción más elevada que teológica hasta el final. Gracias por ver el video.